y bueno gente bandido de bandidos espero que esta partida que les voy a mostrar a continuación sea de su agrado es una partida que voy a jugar solo versus dúo y espero que en serio les guste demasiado 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 quiero dar las gracias a las personas que están viendo mi vídeo y a todas las personas que dejan que dejan su like y su respectivo suscríbete gracias gente le mando un abrazo y quédense por las partidas que esta espectacular que empiece la partida ahora si viene lo chido vamos a caer bueno vamos a ir acá a ver que tal nos va vamos haciendo de frente a ver si nos encontramos unos reales jugadores y luego que viene mucha gente y mucha gente por un demonio es lo que faltaba la pampa prendida gente la pampa prendida pero no se ve, no se ve, no se ve, no se ve vamos a bajar y nos vamos de frente para matar gente no uy, esta matando, esta matando no, no, mira, esta matando tengo que aprovechar pero me maté rápido nos queda un beso, nos queda un beso nos queda un beso nos queda un beso nos queda un beso cielos, que macizo madre de no nos vamos a matar, nos juramos en una lo voy a causar como no lo puedes imaginar vamos nos juramos nos juramos nos juramos nos juramos nos juramos estamos 59 8 5 10 20 20 Con la mia hay más gente otro lado hay gente otro lado illi ¿Algunos centímetros más tarde? Caí, 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 caí Bueno Voy a ir buscando gente, gente, a ver Muy bien Voy a ir buscando gente, voy a ir buscando gente, a ver A ver, un poquito voy a bajar el volumen, gente, a ver para que me escuchen Capaz ahí se me escucha más de lo que estoy hablando, gente Uy, tenemos la MP40 La MP40 lo es todo, gente Con la MP40 reventamos cabezas en una No tienes otro lugar donde decir estupideces No, hoy no Se lo quedan 17 ahora No, 16 Claro, conmigo somos 17 Gente, también estoy subiendo videos a TikTok Por favor Uy, acá había uno, 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 ese es nuestro ¿Está con su compañera? Mátalo Bueno, bueno, bueno Ahí vamos a matar, bueno Ahí en el barril ¿Dónde estará su compañero? Su compañero, equivocar a su compañero, equivocar a su compañero ¿Dónde está su compañero? Sería bueno tener un silenciador, gente, porque el escar hace demasiado ruido, gente Demasiado ruido Y vamos a matar a su amigo Su amigo, su amigo va a querer vengarse, su amigo va a querer vengarse, gente La pregunta, ¿de dónde estará su amigo? O capaz se habrá, se habrá ido sin él A ver, vamos a buscarlo ¿De dónde demonios salió esa basura? Vamos a buscarlo, caí, vamos a buscarlo ¿Qué dices? ¿Caí? ¿Qué dices? ¿Caí? Caí en tu mina Ahorita acá, gente, sí Ahorita no pague tiempo para vengar No tengo balas de senoche ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? ¿Dónde se habrá ido? Se viene para acá, se viene para acá, se viene para acá ¿No puedo salir de acá? No, ya salí ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? Ahí está un beso, ahí está un beso, ahí está un beso, ahí está un beso Ah, venía el chaleco al 3, buena, 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 perfecto Tenía un chaleco al 3 y estaba bueno Por razón no le pegaba muy fuerte, gente Porque tenía un buen chaleco, ah Uy, esa mina, esa mina, esa mina Esa mina es peligrosa, gente Esa mina es muy peligrosa No nos dejó ni una pared glue este crack Uy, una pared Un silenciador Justo el silenciador, gente Pero creo que nos va bien con la boca y pistola al 3, ¿verdad? Tiene que ponernos por si acá, por si las moscas 5 minutos después Uy, ahí está un carro, una muestra La pregunta es quién está manejando la muestra Imposible Apúntele bien ¿Vale? 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 estaba en la monster, a mi me pareció que no estaba en la monster, voy a ponerles una imagen, y vean que ella no apareció en la monster gente, no apareció. Era muy extraño, pero bueno, logramos matarla. Vamos matando a Chum. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí. Lo siento amiguitos. Lo siento mucho. No sé si estaba en la casa de la abuela o estaba por acá. No sé si estaba en la casa de la abuela o estaba por acá. Ya lo voy a revir. Lleva al fondo gente. Ahí hay uno. El otro no sé dónde estará. Creo que son dos, ¿no, gente? Vamos a buscarlo, gente Oye, tranquilo, viejo A uno Bueno, gente, hicimos y ganamos el primer pull a esta partida, gente Vamos, vamos Tienes mi respeto, Stark Muchas gracias, gente, por ver el video Estaba súper buena la partida Estaba súper reñida En serio, muchísimas gracias a todas las personas que vieron mi video Que se crearon hasta el final Y muchísimas gracias, gente Los quiero demasiado, les mando un abrazo psicológico a todos Cuídense, gente Suscribanse, compartan el video Dale a la campanita para que te vean todos los videos que voy a subir Y denle su like Gracias, gente Los quiero demasiado Un abrazo Bye Hasta el próximo video